Joder, y no hemos empezado esto apenas con Tini Santa madre de Dios Estoy, estoy ahora mismo que no estoy Oye, muérete A mí, a mí, a mí, a mí, a mí que te den por culo ¿Hay plátanos que coleccionar o algo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No he conseguido, vale, ya recuerdo lo que tengo que hacer Tengo que coger la... Movida Tengo que coger el dibujito este También tengo que ir a... Necesito mis armas Pero necesito más monedas todavía Tal vez tendría que ir a otro mundo Pero bueno, a lo mejor tengo suficiente para comprar el arma Si me encuentro más monedas por aquí En los juegos de Rare, atacar parado en el sitio Nunca es la respuesta, siempre hay que atacar corriendo Es mucho más efectivo siempre Vamos a ver ¿Dónde estoy? Tú, creo que me debes dinero o algo Toma Oh, no se lo tomo bien Muévete, anda, no estoy pa' coñas ya Este no tiene la respuesta Tiene que haber alguna moneda más ¿Cuántas monedas tengo? Una Tengo una moneda a mi nombre y necesitaré tres El plano es lo que acabo de conseguir Pero necesito más monedas Y no sé dónde puede haber monedas Deliciosas monedas Y sin arma Poco más puedo hacer Necesito comprar el arma ¿No habrá...? ¿Había monedas donde la invencibilidad de Donkey Kong? Es posible Es bastante, bastante posible De hecho, me parece que sí Y podría haber cogido el teletransporte Soy consciente y no lo he hecho Pero voy para allá Sé dónde está Definitivamente no voy a ciegas Por los caminos Todas las veces Pero si consigo las monedas suficientes No me da falta volver al mundo anterior Que es lo que pretendo No tener que volver para atrás Y aquí tendré que perder un poco de vida Pero merecerá la pena ¡Esos son monedas! De hecho hay más ¡Wow! Hay cinco Y hasta plátanos Maravilloso Más de lo que necesitaba Volvamos recibiendo más daños A comprar... Un momento No sé si el arma está aquí Hay que recibir más daño De todas formas ¡Auch! Y aquí hay monedas para Lanky Lo cual es importante Vale ¡Armas! ¡Prueba esto! Tengo una genial arma Que aplastará al ejército De Karul Y sea tuya Pasó tres monedas Hacemos un trato Ya lo creo Pluma arco Es una ballesta Pero como tú quieras Lanzo plumas de Kazui ¡Como latini! Déjame que te den informe Para sacar y guardar tu arma Mantén pulsado Z Y pulsa a la izquierda Y luego B Y luego todos los botones Que se te ocurra ¿Qué te parece? Estupendo Instrucciones claras Concisas Y para toda la familia Manual para tontos Para usar el arma Se usa igual que con todo el resto De personajes Y es mucho más claro Vámonos De aquí Y de hecho no me tenía que haber ido De aquí Porque hay Un objetivo al que disparar Casi al lado Y además hay plátanos Ahí tengo que volver al templo este De Donkey Kong O sea donde descartamos al Anki Pero Hay que A ver por aquí había plátanos también Vamos ahí No te metes las puertas De formas misteriosas Tini que la liamos Madre mía No podéis girar en el sitio Un poco mejor Por favor Uy que peligro Ah mira Ahí hay otra puerta De los tíos estos Ahí abajo no hay nada Ah hay monedas de Lanky Por aquí atrás Vale Bueno es saberlo Y Ah mierda Me falta un árbol Pero bueno Iré ahora después Botón equivocado A lo mejor lo de Lanky Lo voy a dejar para el próximo día Porque es evidente Que no me va a dar tiempo hoy Pero me gustaría terminar Lo de Tini Si puedo A lo mejor hay alguna parte Que no sea accesible Pero creo que todo es accesible Buena pluma de Literal Son las plumas Son la misma Son el mismo modelo Textura en realidad Que las plumas De Kazui Intentaré terminar Lo de Tini Lo de Lanky A lo mejor lo dejo Para el próximo día Porque no creo Que lo vaya a poder completar Uh me tengo que hacer pequeño En su templo Oh Interesante De hecho hay dos caminos Y no se cual tomar De hecho a lo mejor No voy a tomar ninguno Voy a seguir para adelante Puedo seguir para adelante Puedo seguir para adelante Dejarme golismear primero Por aquí Uh vale Entonces lo de Voy a hacerme pequeño Aquí tiene que haber algo Uh es verdad No recordaba el movimiento este El de agacharse y ve Haces aquí una Ah 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 Adas de banana Ah si pongo la cámara En primera persona No me gastan Eso es bueno Pero voy al otro Oye No he cogido la banana De 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 Del De su De su poder O sea De Joder Del plano No seréis otro hada Una pregunta No me dejan Destransformarme aquí De hecho No me están gastando No me están gastando Aquí objetos Porque esto de aquí Es optativo Solamente para coger Fotografías para helada Por si no tienes Y helada en el otro punto Y como no han puesto Ningún barril No me dejan Destransformarme Y hacerme grande Otra vez En esta habitación Tiene sentido Por eso no estaba Gastando Cocos Ouch Que bienvenida Vale Eso ha sido Una pérdida De tiempo Hola chicos Ahí está La banana Espero que Golisme Que pueda haber Monedas O plátanos Probablemente Plátanos Va a haber Los típicos Tres tíos De las bombas Ah Una moneda ¿Qué es eso? Una lámpara Pensaba que había Un sitio para subirse Vale O banana Pero si no banana Lo cual es una lástima Pero Digámoslo nosotros Oh Banana Y tengo otra Esperándome Que es la de Los planos Que sí Que sí Que ya me voy No te preocupes Ouch Acabaré con Sí Acabaré con el jefe O sea Lo último que haré Sería lo del jefe Es lo suyo Bien Y ahora Me faltaba Cinco bananas Por aquí Que no se me olviden E iré E iré E iré ¿A dónde pijos? Iré Ah Tenía Lo de Tengo que ir A donde rescatamos Al Anki Tengo que ir A lo del principio También Y puede que aquí Aunque esto Solo era de Donkey Kong Pero no he mirado Por detrás Voy a tener que Explorarlo todo Casi otra vez No me lo sé De memoria Ni de coña Me voy acordando De cosas de vez en cuando De haberlo jugado antes Esto es para Al Anki Esto es para que me den Por culo No voy a poder Ah O tal vez Siempre hago lo mismo Buen solo de De saxofón Es totalmente lisa Lo de que tenga el saxofón Ah Pero bueno Aquí puedo cambiar De personaje O sea Que es tontería Es tontería Un poco Siquiera Haber hecho esto Bueno Podía Pero bueno Si no tendría que entrar Con Donkey Kong Tendría que cambiar De personaje Vale ¿Qué tenemos aquí Para esta? Ah Hay otra hada Lo primero Hay otro sitio De hacerse pequeñico Y lo de hacerse pequeñico Era una prueba Me parece Así que es Razonablemente importante Aquí tenemos Esto es para Al Anki Debajo del agua Lo que había Era para Al Anki También Y aquí está La prueba Que no sé lo que será Y otra estúpida Ada riéndose de mí Me encanta Y no recuerdo Cuando consigo La cámara de fotos Pero es que me parece Que se puede conseguir En el mundo En cuanto se quiera Y aún no lo he hecho Hola ¿Por qué? Aquí hay un bicho De Al Anki No comprendo Tiene que haber Un teletransporte Para poder entrar aquí De hecho Míralo Aquí está Ya volverá por ti Ya O volverá a otro Y de tal Se me va a olvidar Como deje esto Para otro día Se me va a olvidar Lo de Al Anki Plataformé Encima de lava Me hace muchísima ilusión Oh banana Magnífico Yo lo Vale Hecho ¿Por qué me dan cristales aquí? ¿Puedo hacer esto En pequeño? No ¿Verdad? Más plataformeo Encima de lava Me encanta La lava no te matará De una ¿Verdad? El tío ese no es para Tini El tío ese es para Al Anki Porque es azul Pero hay un teletransporte O sea que Se acabó el problema Me está saliendo muy bien esto Con lo mal que se me da El plataformeo a mí Vale Bien Ya está No te mata de una Buenas noticias Más noticias Casi no puedo saltar ahí arriba Me falta Un toque de vida Yoló Fantástico Yoló No mires Vale Perdona Gracias Fabuloso Ahora se lo queda Volver Uy Casi me caigo ahí Tenía que ocurrir Lo peor es que no he sigo Haciendo plataformeo Ha sido porque sí Me devolví al principio De la partida Y ya está Casi que ha merecido la pena O me devuelven fuera De la partida No dentro de la partida Pero al principio De todas formas Mejor prácticamente Y sin prácticamente Ya no me quedaba Nada que hacer Ahí con Tini Y puede que lo que acabo de decir Sea mentira Y gorda No me acuerdo Puede que haya Plátanos dentro Puede que haya Plátanos dentro Y aquí tengo que activar Esto también Gracias a Dios Que me he acordado Esto no es ¿Está aquí? No Le estoy dando Vamos a ver Ahora es cuando Pero aquí dentro ¿Me sirve de algo Entrar con esta? Supongo que sí ¿Qué he venido a hacer? Aquí Hola Aquí es donde rescatea Esta tía Y aquí hay bananas Para ella Madre mía Qué malas personas Aquí debajo del agua Entre otras cosas Oh no Eso es para ser pequeña Tengo que ser pequeña En el agua Bien Un concepto interesante Ahora lo haré Entonces es una zona Exclusiva para ella Maravilloso ¿A qué? Eso es una banana azul No serán capaces Me cago en todo Lanky ¿Qué pintas aquí? De hecho aquí Hay bastantes cosas Y más monedas Ha merecido la pena Venir aquí Aunque sea una pérdida De tiempo Súper grande Creo que te sobraban Monedas Porque si no No me puedo creer esto Como Como puedes Conseguir todas las cosas Donde su celda Había globos Sí, lo sé, lo sé Pero primero Quería ver Qué había por ahí ¿Y esto era su celda? Si no recuerdo mal Le he vuelto al principio No, esta es su celda Casi Al azar Mierda Mierda ¿Por qué no me acerco Un poco más? He acertado Las dos sin querer Bueno, ha merecido la pena Ouch Y ahora me vuelvo a ir No había nada más ahí Ahora ya sí que voy Lo malo de este juego Sí que había muchas cosas De agua Y tengo que hacerme pequeñico Por aquí arriba Por lo menos No te ahogas Eso es lo único Bueno Pero en baño También había muchas cosas De agua Si lo piensas Hagámonos pequeñicos Tira Tierra ¿Cómo? Madre mía Va a costar un montón Nadar en pequeño Al agua, patos ¿Dónde estaba el burejo? Aquí ¿Cómo he podido esquivar el plátano? Una pregunta ¿Ahora puedo Puedo despequeñecerme? No No puedo despequeñecerme Esto lo tengo que hacer en pequeñico Y no me están gastando ¿Qué es esto? Tranquilo No quiero problemas Es una oleada Es una oleada De enemigos Y he malgastado dos Dos de esas Dos Dos sandías Me quedaré en el sitio Machacando el B No veo ninguna No veo por qué no Oh, banana Quiero esa estúpida sandía Gracias Ahora Cuatro No está mal Vamos a buen ritmo Una vez que me encuentro Y me falta nada más Que entregar el plano Lo único que no sé Donde están Las Oh, puedo continuar por aquí Lo único que no sé Es donde están Las Estas Los plátanos normales Que me faltan Seguramente me haya dejado Alguno en la parte De rescatar a la Anki Sería algo más normal Puedo hacerme normal otra vez Gracias a Dios Estoy aquí perdiendo el tiempo Veamos Voy a comprobar si No, por aquí no puede haber Nada más O sí ¿Por qué no llegué a bajar? Ouch Es tontería venir por aquí Esto es para el otro Tonto No sé por qué No llegué a venir por aquí Nunca Pero gracias a Dios Que no había nada Para nadie Y aquí hay cosas para la Anki Me cago en la Anki Tiene que visitar Todas las zonas La Anki Aunque probablemente Yo con Tini También voy a tener que visitar Todas las zonas A ver Cogeré mi recompensa La última banana dorada Y a ver Dónde están El resto de plátanos Sabe Dios No he mirado mucho Encima de los árboles Es lo único Esto Tenía que ir Al número ¿Dónde estoy yendo? No, espérate Está aquí No, no está aquí ¿Dónde estoy yendo? Ahí atrás Tú dame la banana dorada Esto es lo que necesitábamos Como te llames Para la cosa esta Que definitivamente No es dominar el mundo Toma una banana Y calla Bien Bananas Bananas doradas Oh Banana Y ahora Veamos los planos Fantásticos los planos No Ya no quiero mirar los planos Me faltan plátanos No puedo vivir Ouch Con mi conciencia Sabiendo que me faltan plátanos Me faltan 10 Estoy abonado A que me falten 10 plátanos No puede ser esto En algún árbol Tienen que estar Dos racimos Mira Para Lanky Qué raro Cambiaré a Lanky Voy a hacer lo de Lanky también Que le den por culo Como la semana que viene No voy a hacer live stream Lanky Ya digo Me voy a tomar una semana de descanso Por Summer's Kingdom Quick Quiero verlo Hagamos Lanky Y Me cago en Lanky ¿Dónde está el cambio de personaje? Por ahí no habrá nada Para Como se llame Esta tía Supongo que no Espérate Espérate Voy a mirar ahí dentro Puede que la respuesta Esté ahí dentro Y además Hay muchas cosas para Lanky Ahí Hay un intercambio de personajes O sea que Lanky Te cambio aquí dentro Pero Me faltan 10 plátanos Y no sé dónde pijo estarán ¿Por qué Lanky contiene plátanos dorados? Por puro y vano egoísmo Y vano egoísmo Evidentemente Son Debe ser algún tipo de moneda Para Solamente porque sí Para fardar Es el Es el bling del mono Es Es para demostrar Madre mía Que hay muchísimas cosas para Lanky Voy al teletransporte Número 1 Y si no hay Oh mierda Wow Tengo que coger todas las mejoras Con Lanky Yo sé dónde van a estar Los 10 plátanos que me faltan Me juego lo que sea Van a estar en la parte Que tiene que abrir Lanky Hay que ser desgraciado Y de hecho cambiar Lanky Aquí no me va a valer para nada Porque no tengo ninguna mejora O sea que Oye Oh Monedas No estarán bajo el agua Nah Creo que no Lanky te toca Demos la vuelta más larga del universo Y Acostumbraros Ah Hay una cosa que sí que puedo hacer Me acabo de dar cuenta Y definitivamente no era Teletransportarse otra vez Que es Aquí Tenía que matar al tío Del De este Este era el azul ¿Verdad? Hola eres azul Eres azul Este para campear es buenísimo Vale Tenemos Cosa de esta Algo más Nada más Vámonos Lanky Mola las animaciones Honestamente Pero sobre todo Que se repetirá muchísimo esto Y es que es lo que hay que hacer La forma más rápida de moverse ¿Por qué Tengo alguna sesión Rara con el Teletransporte Número 1? Solo tenía que subir las escaleras No es tan difícil En la celda No tengo el arma O sea que Me la puedo comer Con patatas Hasta que no tenga El arma de Lanky No me vale para nada Pero voy a bajar las escaleras Por aquí también Para coger 3 plátanos Que estúpidos Que se me pueden quedar olvidados Y me faltan 10 plátanos Con Tini también Que debo conseguir Y escalemos árboles al azar No recordaba que podía saltar Encima a los enemigos ¿Cuál es el mono que más me gusta? Me gustaba Didi El que más Pero no sé Honestamente Tampoco es que tenga Ninguna importancia Y lo que necesito son Monedas Puro y vil capitalismo Está en el número 4 Esta vez lo recuerdo Y así consigo el arma Que me va a venir Hasta bien Monedas 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 Vamos Quería hacer un salto largo No sé por qué Me ha dado por ahí Vuelve a meterte Estúpido y adorable mono Bien molaba Pero de los Donkey Kong Antiguos Y aquí pues me lo cogía Aunque bueno Me lo cogía a todos Tengo armas 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 Este tío Necesitaba el arma más larga El tonto de los brazos más largos Pulsa Z Y haz lo mismo que el resto De tus estúpidos hermanos Que no sé si seáis hermanos O primos O lo que sea Monos Y ahora que tengo esto Me falta nada más Que el poder Ya lo conseguí El instrumento Y tengo suficiente para el instrumento También Lo cual es bueno Lo cual te dé transporte Y luego ya exploraré Veamos Ahí Así voy de atrás Para adelante Y no me salto nada Es una cerbatana Sopla uvas Primero instrumento Instrumento Joder De hecho creo que no me hace falta Con el Donkey Ah Si me hace falta Entrar en las lianas Bueno tal vez no Por tres monedas Te dejo tocarme Lo que quieras Menos de una cenata Me refiero Trombón tremendo Trombón Eso es un trombón Yo jugaría que es una trompeta Pero ok No sé distinguirlas Acércate un poco más Lanky Hay que ponerle voz de camión A esta tía Yo creo Te deja que te enseñe A usar tu instrumento Muchísimo Vaya Venga Vámonos Tienes todos los instrumentos Ve este por ahí Y voy a volver al principio Por lo que pueda ser Y voy a recorrerme El mapa de atrás Para adelante Y veamos a ver Lo que puedo hacer Con mi vida Y mi orientación profesional Mira lo hay banales aquí Si es que no falla Hay que recorrerse el mapa Entero 20 veces Bueno 5 Pero da igual Ya es bastante Los mapas no son tan grandes Lo que pasa es que ponen Muchos minimapas Dentro de los mapas ¿Dónde estoy? He vuelto aquí Vale Vámonos Y tengo que subir A todos los estúpidos Y adorables árboles Aquí hay algo Para este tío Sí De hecho había Había plátanos Y monedas Y todo eso Sopla uvas Por Dios Mostrarme el símbolo No va a pasar nada Tiene hecha casi al 100% Me faltan unas 10 plátanos Seguro que es un globo Por ahí perdido Siempre es un globo Por ahí perdido Y este mono Me falta todo Bueno ya tengo los poderes Y más o menos Me he recorrido el mapa 27 veces No me voy a perder mucho Aunque aún soy capaz Monedas Y por debajo del agua Había algo Cambia la cámara Que tienes en contra Ahora Estoy pensando No sé si me he dejado Si aquí había algo más Para él Voy a bucear Pero creo que Solamente había 3 monedas Aquí A lo mejor no me hacía falta Venir Pero esas 3 monedas Bienvenidas sean Que luego me faltan Hola Algo Wow La enquina da súper rápido Plátanos Y si hay una cosa Si hay una cosa Lo acabo de recordar De hecho Hay un escenario De batalla Para él Seguro Porque esto de aquí Va a bajar el nivel Del agua O todo lo contrario ¿Cómo? Entonces ¿Cómo llego A lo de ahí abajo? Ah Hola No me lo esperaba Bueno Es una forma de Oye tú Ven aquí Tengo que hablar contigo De cosas serias Las uvas ¿Cómo le pueden afectar Si quieras? Son uvas Son blandas Son blanditas Son de las que hemos dejado El hueso dentro Nada de estas tonterías Del año nuevo Quitad las pepitas Y la piel De eso nada Estas son de las buenas Uvas de las de verdad Las de machorros Te he dado 3 veces Te he dado 3 veces Te he dado 3 veces Oye ¿Qué es esto? Me siento ligeramente estafado ¿Está decreciendo El El pájaro O me lo está pareciendo Nada más que a mí? Oye Ven aquí No corras Va más lento cada vez Oh Banana Debe ser mía Pero ¿Cómo puedo luchar En ese escenario? No lo sé todavía Entonces Conseguir esta banana Inexplicablemente Baja el nivel del agua Ahora sé Cómo puedo hacer esto Hay dos bananas En el mismo sitio Me alegro de haber venido Para acá Incluso hay plátanos Y Pelea 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 Puede que sea una pelea No sé si era pelea Carnicería Criter Bien Mientras no sean de los Ups Voy a camper una esquina Si es que es la clave Mientras incordiaré Este en combate Está bastante cheto Honestamente El rango que tiene Es increíble Un momento No estona la corona La corona No es un plátano Mierda Pensaba que eran dos plátanos En uno Pero no lo son Ha sido relativamente fácil Habrá algunos Que son más complicados ¿Dónde estoy yendo? Vamos No daba nada La corona Ya me he dado cuenta Un poco tarde Hola bicho Espero que no haya nada En la celda de Tini Para este Pero me parece que no había nada O sea que Vamos No es la única forma Que nos podemos ir Joder ¿Dónde estoy? Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias.